Muy buenos días, Lagarto, como todos los días, con mucho gusto y alegría. Cristina Kirchner dijo, querían crear una sensación de que yo ya no podía más. Yo estoy totalmente despojada de toda ambición, recalcó la mandataria. La Presidenta anunció un programa destinado a que finalicen sus estudios aquellos a que denominó como los hijos del neoliberalismo. Se trata de un sector que no va a la escuela ni tampoco trabaja formalmente. Van a recibir 600 pesos por mes si deciden volver al sistema educativo. La iniciativa apunta a beneficiar a 1.500.000 personas. Rechazaron los pedidos de escarcelación para 13 policías detenidos por el autocuartelamiento. El fiscal Garzón explicó que el delito es de instigación a desobedecer. Así, textual. Adriana Rearte sí recuperó su libertad. En Río Cuarto la tormenta causó rotura de vidieras, voladura de techos, caídas de ramas, 6 heridos por vidrios rotos en un complejo comercial. Y la situación se complicó en la zona de las vertientes. En Barrio Congreso hoy descubrieron que robaron más de 100 netbooks del IPEM 183. Aseguran que falló el sistema de alarma. Confirman que Mario Milanesio no tiene gripe A. El ex jugador y técnico de Atenas fue internado el jueves por una afección renal y respiratoria en la terapia intensiva de la clínica Sucre. Está mejorando día a día. Polémica en Calamuchita. Presunto maltrato policial a jóvenes. Los padres denunciaron abusos y irregularidades. La policía tiene otra versión, pero dice que va a revisar lo ocurrido. La aplicación del código de faltas, otra vez en el centro del debate. Un milagro se puede llamar así. Tioja recibió el alta médica y dejó el hospital italiano en Buenos Aires. Me voy a quedar unas semanas por consejo médico, va a ser la rehabilitación física, dijo el gobernador de San Juan. Juan, se accidentó el 11 de octubre pasado cuando cayó el helicóptero en el cual viajaba. Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Un milagro. Un milagro, la verdad es que estaba muy mal. Estaba muy mal. Muy mal, muy mal. Tanto fue así que estaba internado en San Juan y lo tuvieron que le llevar a Buenos Aires por su estado de gravedad, por su estado de salud y felizmente está recuperado.